Cada zona de la ciudad tiene sus características y particularidades. Al norte de Quito, rodeado de naturaleza y una vista muy atractiva, están las zonas de San Isidro y Amagasí del Inca, en donde encontramos una interesante oferta educativa. Entre estos barrios tenemos más de 20 colegios entre escuelas públicas y privadas, localizadas a pocos minutos de amplias urbanizaciones y conjuntos privados, que cuentan además con fácil acceso desde la avenida Eloy Alfaro, la avenida El Inca, la calle Los Nogales e inclusive con conexión directa hacia la avenida Simón Bolívar. Sin duda, esta oferta educativa y tener varias alternativas para elegir entre colegios y escuelas, también ponen a San Isidro del Inca como una de las alternativas residenciales en el norte de Quito.